Todas son Equestria Girls ¡Oye! ¡Se trata de la aventura con tus amigos! ¡No del botín! ¿Pueden creer que ya llevamos aquí tres horas? ¡El tiempo vuela con tus mejores amigos! ¡Hagamos caídas de confianza! Eso se ve inseguro Rainbow Dash, creí que no vendrías Terminé temprano, ¿dónde están todos los demás? Ah, no creí que quisieran hacer esto Pero oye, al menos tú viniste Y ya te fuiste Ups, perdón, a veces las cosas se descontrolan cuando te diviertes con tus mejores amigos ¿Esto es tuyo? Resulta que sí quieren hacer esto ¡Guau! ¿Es mi turno al fin? Lo siento, ya se vendieron todos Ah, no importa Al menos estuve con ustedes ¿A quién importa un videojuego? ¡Ah! ¡Eso es lo que hacíamos aquí! Creí que solo era una fiesta de fila súper divertida Lo encargué para ti hace semanas ¿Saben cuál es la mejor parte de este juego? Ah, ¿la aventura? ¿Los potenciadores? ¿La venganza? Es multijugador ¡Hee! 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 ¡Gracias!